Y en Tlaltizapán también, ahí hubo actividad electoral, la candidata del Partido del Trabajo a la alcaldía de ese municipio, Ana Laura Figueroa Núñez, se reunió con vecinos de la colonia Otilio Montaño, pudo hablar con ellos de su proyecto de trabajo, sus propuestas para lo que dijo será el desarrollo de esa comunidad. Nuestro compromiso es con cada uno de ustedes, gracias por el apoyo, dijo la candidata. Gracias.